Y tras hacerse público un audio entre José Serrano y el ex agente Raúl Chicalza, el expresidente de la Asamblea Nacional respondió a través de su cuenta de Twitter sobre este caso. A través de un documento publicado en redes sociales, el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se pronunció sobre el audio publicado por el portal web de Noticias La Posta, de una conversación entre él y el agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Raúl Chicaiza. Como hombre de bien rechazo todo tipo de persecución ilegal y arbitraria. También rechazo se juegue con audios cuyo origen, legalidad, autenticidad y originalidad no se han demostrado. Nunca he dispuesto que se revise a los ciudadanos previo a cualquier reunión conmigo y jamás lo haré, no soy así. Serrano no descartó haberse reunido con el ex agente cuando fungía como presidente de la Asamblea. Lo hice como a cualquier otro ciudadano que solicite hablar conmigo, de manera abierta y formal, pues incluso consta en el registro de visitas del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y negó que haya dicho ante la Fiscalía que conocía al vinculado al caso Valda. La información descontextualizada sobre un supuesto audio filtrado a la que me refiero en párrafos anteriores es penosa y reprochable, pues simplemente no es verdad lo que señala el periodista, quien malintencionadamente dice que mentí a la Fiscalía General del Estado en mi versión al señalar que no conocía al policía Erechicaiza. Adjunto al comunicado, Serrano publicó su declaración ante la Fiscalía, en la que indica que sí conoce a Erechicaiza, porque había hecho algunos barridos electrónicos en la Secretaría de Transparencia en 2009. En cuanto al caso Valda, Serrano precisó que la Fiscalía, en ejercicio de sus facultades, pudo haberlo vinculado en el caso, si hubiese considerado que tuvo alguna participación. Sin embargo, el fiscal que conoce la causa no ha pedido nada y tampoco ha existido duda alguna sobre mi situación por parte de la jueza de la Corte Nacional. Serrano aprovechó esta publicación para indicar que ha sido víctima de persecución y acusa a funcionarios del gobierno. Valeria Rosales, RTU, el canal de las noticias.